aupa chavales bienvenidos a super medio maker 2 bienvenidos al tercer vídeo de vídeos musicales y porque tanto porque 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 joder es que mirar qué maravilla si el primer vídeo fue pepo 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 el segundo quitando ball mario ball fue medio pepo este puede ser muy épico también vamos con el primero queen we will rap you todos juntos vale hostia que bueno tío que bueno que bueno tío que bueno dan ganas de quitar el vídeo quitar la consola y ponerte queen a todo trapo y en un vídeo que no fue musical no me acuerdo qué vídeo atrás vi uno que se llama bohemia rapsody ya que yo era un un truñaco pero 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 alguien se lo ha debido currar mucho y está por aquí small criminal que sí que fue bueno bohemia rapsody y éste debe sonar por lo que he visto bastante bastante mejor es una de las mayores canciones de la historia catalogada como ellos mismos y una de las más grandes auto no tocamos mamá 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 el ritmo es un poco lento pero es bohemia rapsody mamá 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 Qué bueno, tío Qué bueno, tío Genial Este sí es buen día, Rhapsody Qué épico Este sí que ha sido genial, tío Y no he visto más No he visto más No sé si hay algo más por ahí Algún nuevo que pueda decir ¡Hostia! Super Smash Bros Del E3 Ver Versión E3 Y Free Versión Suisi 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 Es que este vídeo Ya lo ha ganado Queen O sea, no hay más Joder, sigue A ver, yo esto no lo hago ni de palo Ahora sí Sí, sí, ahora sí Yo no hago esto ni de palo, tío Hay algo nuevo Stranger Sin, aquel que bueno fue Piratas del Caribe hay unos cuantos No parece que vaya a haber Mucho más No Joder, los de Star Wars fueron muy buenos También, tío Peria March Undertale Sober Knight O sea, pues han metido Han hecho, han hecho, eh Vamos a echar un Un popular De extra Hemos visto Queen La hemos gozado Joder, el amigo Nix Siga ahí adelante, eh Venga A por el número 2 popular Joder, lo de Queen ha sido brutal, tío Sobre todo We will drag you Ha sido Ah Goombat Crit Adventure Vale Para adentro Ah No me veo Pero estoy por ahí No me veo Pero por ahí estoy Vale Ah Ah, vale, vale Sin más Ya hemos tirado los Pops con la Tortuga Joder, ¿cómo se curran las movidas estas, tío? Me estás contando Joder Vale Seguimos Ah, si estoy ahí Vale Joder La idea es cojonuda Llevar a un Goomba, tío Eh Ah, vale Qué bueno, tío La de ahora es que tiene que ser esto, macho Me ha pedazo de champi Adiós Vale Vale Qué guapo, tío Muy guapo Es great Genial Me ha gustado este top popular Chu Claro Claro, es que son todos del amigo Nix, tío Decent y Torn Madness Un 40% de éxito Venga, vamos allá Es un porcentaje muy alto Corto pero intenso y temático Me cago en Soch Me cago en Soch No me gusta Oh Creía que estaba muerto Creía que estaba muerto Corre Pequeño bigotudo Uy Uy Ah, vale Ya no me siguen los tíos Eso raro Las setas Medenosas Eh, 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 ¿ahora? Ah, vale Y a correr a toda pastilla, tío Cómo derrapa al Mario, eh Corre ¡Me cago en Soch! ¿Eh? Eh Joder, qué tonto eres Pero Ya no sé si entra por la puerta O seguir Ah, en la puerta esa Ah, vale Activas, ahora puedes ir para allá Hostias, que currada de nivel What the fuck ¿Por qué está este Onake? A ver, si la tengo o muero Es una pequeña Trumpa ¿Y por aquí qué hay? Se me ha ido la Z Se me ha ido la Z ¿Tengo que ir para abajo realmente? ¿Qué no es el final? ¡Es una trampa! En un muerto Verónimo Pero, pero ¿Qué es esto? ¿Loco? Un fantasma La azul, la azul, la azul Una house Diez pavos, chavalín Pon la pasta justo aquí Si la pasta no aparece Me la debes, debes, debes Hostia, que nivel más guapo Muy interesante, tío ¿Y por qué no? Un nivel extra, venga A lo loco Y todo popular Musicote Con un poquito de Queen Vale, los cuatro primeros Los tenemos hechos Pues el por el quinto Spooky Mario Bania Un lock in test to reach New areas in Spooky Mario Bania Vamos a un pushle Un pushle Veamos Investiguemos Vale, necesitamos el pow Necesitamos el trampolín Y aquí sin más Una llave Ah, vale Tengo que subir por allí No, 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 no Yo quiero la Z Ah, vale Y ahora vuelvo Sin más Vale A que me dan un champi Vale Con el champi No sé si por ahí lo voy a perder O es solo para esto No puedo subir O sea Es para Para esto No, porque no puedo pasar A ver, a ver Centremos Un champi Para mí Por aquí no pasamos Ah, coño Joder Como soy tan tonto Vale Vale Tenemos que matar A ese champi Ah, vale Nos llevamos La P Vale Aquí nos da una P Con la P Ahí no podemos hacer nada Epa Con la P Pasamos por aquí Que lo indica ahí Aquí me va a dar el pow Joder Baja tú Que mueres Está muy guapo Eh, también Eh Está muy chulo Creo que un champi Antes de nada Con el pow Ahora sí podemos ir para allá Bueno Vale Checkpoint Ah Vaya hombre Tengo que dar a A los pow Vale Y para que me salga otra vez Lo aplasto Venga Bien Uy Ahora Uy No ¿Qué haces Mario? Bigotudo No Me he precipitado Al final me la lía Ahora Al final me la lía Ahora Vale Ahora tenemos el fuego El fuego Era por arriba Creo ¿No? No Era por aquí Vale O lo que sea O lo que sea Si me ha quitado ahí La flor Ole No nos ha costado Tanto Cogemos el trampolín Este es para arriba No nos ha costado Mario volador Mario volador Mario volador Mario volador Mario volador Mario volador Y así lo vamos a dejar con Mario volador Mario time Mario time Ha estado guapo también Ha estado chulo Ha estado entretenido Metía 5 minutazos Chaval Puh Nada chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Que la fuerza Os acompañe Quizá ¡Gracias!